Cojan su bicicleta, preparen un buen disfraz y comienza la aventura. Hoy se celebra el día de que la bicicleta, le echamos una carrera a ver qué disfraz es el mejor. Y si no tienen bici, busquen una. Esta la tenía mi hermana antes, pero me la ha dado a mí. Fundamental en esta mañana, ir disfrazado, aunque eso pudiera dificultar el pedaleo. Pues de pollo con su nido y los huevos aquí. Ayer estuve un rato para ver si molestaba alguna rama y todo eso. El día de la bicicleta va ganando adeptos cada año en Mora y ya tiene incondicionales. Para participar todos los años. Si me llevo algo, lo cojo si no, pues tan amigo. Y precisamente el alcalde del municipio ha subrayado esta gran participación. Y hay mucha participación, cada año hay maras, hay gente vieja con sus disfraces, hay muchos niños, muchos mayores. Es un día bonito, es un día bonito, lo pasamos bien, salimos por las calles de Mora. La gente en las calles nos está esperando y como te decía, son muchos años ya celebrando el Día de la Bicicleta. Es otra cosa más en nuestra feria, que la verdad tengo que decir que ha estado muy participativa. Porque todos sabemos que la bicicleta es el mejor medio de transporte. No contamina y el único combustible que usa es la fuerza de tus piernas. Por eso una buena razón para usar la bici puede ser esta. Hace más ejercicio. Porque la bicicleta, esa gran compañera de nuestra infancia, puede y debe seguir siendo parte indispensable de nuestra vida.